Creo que el café va a ser la base de formar una paz. Este diplomado Sembrando Café Cosechamos Paz hace parte de un diálogo que nosotros adelantamos con algunas de las personas en proceso de reincorporación en el suroccidente colombiano, que es la Federación Wilson Saavedra. Nos juntamos con la Agencia de Reincorporación Nacional, nos juntamos utilizando los espacios de Técnica Fé y por supuesto como los facilitadores algunas de las personas de Técnica Fé y el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana junto con la Mesa Nacional del Café. La Mesa Nacional del Café es un espacio de articulación, coordinación de cooperativas, asociaciones, es decir, el conjunto de formas asociativas de la reincorporación que le apostamos al café en cualquiera de sus líneas productivas. Entonces lo que hemos logrado con la mesa es consolidar espacios de formación como este que hacemos, consolidar alianzas estratégicas, consolidar posibles acuerdos comerciales, de los cuales ya hay algunos en ejecución, para de esa forma garantizar que la reincorporación a través del café sea una reincorporación exitosa y que va paso a paso avanzando. Esto nos da que es pepino, que también encontramos en las narices. Hoy, por ejemplo, a través de la mesa hemos logrado garantizar, en esa visión estratégica de juntarnos como país, que todas las cooperativas a nivel nacional de café tienen personas formadas en diferentes ramas de café. Con esto lo primero que vamos a hacer es tomarle la humedad al café. El rango de humedad debe estar de 10 a 12% para que el café me dé un factor de rendimiento favorable. Nosotros los firmantes apostemos a la paz y gracias a eso se da que la cooperativa me llame y me dice, bueno, vaya, apóstele porque necesitamos que usted aprenda y venga y nos aplique a nosotros también aquí para nosotros también aprender y que esto no se riegue solamente en la cooperativa, sino en toda la comunidad. Por ejemplo, allá en mi territorio, como todos somos cafeteros, yo tenía que traer aquí unas muestricas de café. Entonces todos los campesinos me llegaron con su muestrica de café. Con solo nombrarles eso, ellos todos de donde pudieron sacaron sus muestras y todos me trajeron sus muestras de café. En este diplomado hemos comprendido que la relación del café ha sido desde el inicio mismo, inclusive del conflicto reciente del país. Las FARC nace en medio de cafetales y se construye su historia en medio de cafetales en el país. Recuerdo que cuando las FARC llegaron al territorio, incluso se hacían mingas para ayudar a recolectar el café. Ellos nos ayudaban a nosotros los campesinos a hacer mingas para recolectar café en algunas fincas. Pero una vez pasamos al proceso de paz, encontramos que esa misma relación con los cultivos de café, esa historia que pesaba nuestros hombros, nos permitía tener un diálogo muy cordial con los caficultores y las caficultoras en las regiones que estábamos. Entonces encontramos como muchos puntos en común y decidimos cerca de mil reincorporados a nivel nacional y reincorporadas a apostarle a esa ruta. Para ellos, reincorporados, nosotros sociedad civil, comunidad, campesinos que somos, es un lazo de unión y es un lazo a través del cual ellos pueden hacer un tránsito a su vida civil. Que esto sea histórico, porque algún día lo va a hacer, esto va a quedar en algunos libros y algún día de pronto los hijos o los hijos de los hijos de nosotros nos van a estar, que nosotros somos apostadores. Llevamos el mismo objetivo que es conocer del café, avanzar los conocimientos y en última llevar desarrollo a las comunidades y a uno mismo. Aún tenemos la responsabilidad de seguir apostándole a la construcción de paz territorial. Y es una responsabilidad no solamente de la institucionalidad estatal o de las personas que dejaron las armas, sino creo que corresponde a la comunidad en general apropiarse de la paz. Y creo que tenemos que seguir combatiendo la cultura de odio, de resentimiento, de dolor que aún hay en el país y la única manera de hacer es contribuir de manera cotidiana, política, académica, en el barrio, en la ciudad, en las veredas, en los municipios, a la construcción de paz, defender la paz como principio. Este es un país que así tienda a querer otra identidad, es un país que depende en buena medida de la producción de su agro y de la identidad del campesino, del afro y el indígena en la construcción de esa ruralidad. Tengo la herencia de la lucha agraria en mi sangre. Mis abuelos heredaron esa lucha, la tierra que tenemos la heredaron ellos con la lucha agraria en mi territorio. En el futuro nosotros tenemos en la finca de la Argentina, tenemos más o menos 9000 matas de café sembrado. A futuro pienso, pues no sé, como expandirnos. Apuntarle a la transformación, apuntarle a mirar cómo empezamos a trabajar nuestro café de una manera más tecnificada, a sacar cafés de calidad, a innovar con todos estos procesos que hay aquí y empezarnos a implementar allá. El compromiso de nosotros, los firmantes, fue ese, poder llevar paz a los territorios, poder transformarlo a través de otras formas, ya no con el fusil, sino en este caso a través del café. Soy el campesino que trabaja arduamente, buscando que la paz sea el cambio para mi gente. Estoy en Ténicafé, cambiando el ambiente. Es Catando Café para ayudar a toda nuestra gente. Paz en el territorio, respeto al medio ambiente. Muchas gracias.